La Junta de Naciones Comunales que está interesada en administrar bienes públicos como son, hay sedes comunales que son bienes públicos, y son las de sesión que llama el Departamento de Defensoría de Espacio Público, la DEP, solicita que se le envíe una carta diciendo los sitios que desea administrar la Junta de Naciones Comunales para así mismo convocarlos a una capacitación donde se enseña cómo se debe administrar la parte de ley, la parte cultural, la parte de reglamentación y la parte social, que es la parte que está manejando política el doctor Germán, que es el que nos está colaborando a muchas entidades y a muchas juntas para la capacitación y la administración de esta sed. Tengo que hacer una claridad, hay bahías de bahías, hay bahías que están sobre vías arterias, vías vehiculares, y hay bahías internas como las que tenemos en nuestro barrio, que muchos barrios las tienen y que no son propiamente principales ni auxilares, prácticamente están en stand-by porque no es mucho el vehicular que pasa por ahí. El objetivo es que estas bahías, por lo menos, comenzando con las que están internas en nuestros barrios, puedan volver a ser útiles de muchas formas, no solamente para poder tener ahí nuestros vehículos, sino también para que signifiquen un ingreso económico a nuestra propia comunidad, a nuestro propio barrio. Sí, correcto, y no solamente las bahías, hago claridad también, el de ADER, la Defensa del Espacio Público, también incluye los parques de bolsillo, en este caso las zonas verdes, que también deben de ser administradas por la Junta de Acción Comunal, e igual hacerles el pequeño mantenimiento que requieran de esas sustancias, porque es que hay gente que también se apropia a estos espacios para usufructar y no le dejan nada a una comunidad. Entonces, nosotros como Junta de Acción Comunal tenemos que estar vigentes, vendedores de esa situación. Muy bien, a ustedes muchísimas gracias, doña Rosalvina. Finalmente, ¿qué le gusta del Barrio de los Periodistas? Para que la persona que nos esté mirando en este momento diga, voy a visitar el Barrio de los Periodistas. Principalmente, la Junta actual que hay, que ha sabido dirigir y encaminar el barrio, está aseado por todas partes, no se encuentran basuras, hay un colegio bueno dentro del barrio. Parques, ¿no es cierto? Muchos parques. Tienen cinco parques, dos de fútbol y los otros son de recreación. Bueno, tenemos cerca, estamos cerca del barrio de los Periodistas, tenemos iglesia, está la alcaldía, tenemos plaza de mercado, cerca grandes almacenes, como... De todo, tenemos de todo, doña Rosalvina. Entonces, tenemos de todo, sí. Muy bien. Lo único que mortifica es de pronto personas que no trabajan y no dejan trabajar y quieren coger la plata. Pero es ahí y en muchos lados, doña Rosalvina, no se preocupe. Entonces, sí quisiera que las autoridades, antes de castigar o obrar a las directivas, se apersonaran y se dirigieran a investigar quiénes fueron y el tiempo que le hacen perder a las autoridades, lo que desacreditan la gente y que eso se castigara. Muchas historias ocurren en nuestros barrios, en los periodistas ocurren muchísimas historias, pero en Bogotá también. Recuerde que si usted tiene una historia interesante, una crónica y nos quiere contar esta historia, nos puede escribir esta historia, esta redacción que usted hace a amigosdebarrio.com. La mejor historia la vamos a premiar de dos formas. Una, yendo hasta el barrio, visitando y conociendo la historia, publicando esta historia. Y además, al autor o autora de aquel relato, se llevará este espectacular MP3. Entonces, ya saben, ustedes allá van y le cuentan a los muchachos, a los pelados o a los vecinos que nos redacten una historia bien chévere, nos la manden a amigosdebarrio.com, por acá, aquí, ¿no es cierto?, acá. Y, bueno, el 17 de agosto, el próximo viernes de hoy en ocho días, estaremos dando el ganador. No se olviden, nos envían una muy buena historia a este mail. Eso es todo por hoy, espero que tengan un muy buen fin de semana y desde el lunes a las 12 del día, nos veremos nuevamente aquí en Amigos de Bar. Muy buen día. Atención, este fin de semana en Almacenes Taxi del Centro Carrera Décima.